¿Qué pasa, polleros? Soy Kiel y estamos de vuelta con Hand Life 2 Vamos a seguir por donde dejamos la última vez Que estamos aquí imitando una guerra civil De una guerra entre los Combines y los humanos Por la libertad de la raza humana Ante los alienígenas O lo que sea que nos tiene invadidos Como no lo sabemos Y como hay que pasa algo raro Vamos a seguir con la partida A ver que tal y a ver donde lo encontramos Y a ver que viene después de... Bueno, después de donde lo dejamos la última vez Recordar darle un fuerte like al vídeo A apoyarlo con... Compartir el vídeo Compartir el canal Y seguirme en todo Como siempre digo Para estar al tanto de esta serie Que está a punto de acabar Y muchas otras Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Que algo me dice que aquí va a haber mierda Uh, se hunde Mira a ver que me va a dar lío Vale Vale Y al de aquí Digo si me empujo Te voy a ir para allá O va a ser que no Oh, me pica mucho Coño Coño ¿Sabes qué? Que has intentado menos Coño Pucha el cabrón Pucha el cabrón Vale Vale Tengo Tengo el traje Y proteje de la mierda esta Pero si no quiero decir Que también me haga pupa Uh Coño Que no puedo Así que podría haberme ido Saltando de mierda a mierda Pero que paso Y ahora Mmm Dale Dale ¿Qué mierda si es por ahí? Vale Vamos a mirar Por si hubiera algo Interesante Por aquí Hostia No me jodas En serio Cargo Cargo de nuevo Cargo de nuevo Vaya mierda Vaya fight Más estúpido Tío Lo que voy a hacer Es salir corriendo Porque Tratamos viendo que Que así no se puede Hombre También voy a coger Esto Que hasta no lo he hecho Tíralo 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 Y tíralo Venga 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 Se ha roto Será cabrón Qué cabrón Vale ¿Quién me ha dado? Oh que me han tirado Un bidón Qué cabrón Es que eso De verdad Ya está Es que den por culo Como me queda Ahí más tiempo Me entretengo Y me tiro media hora Para la mierda Sino que hago Al final Perder mucha vida Perdiéndome Con peligro Y ya está Que al fin y al cabo Lo que importa Pinto Y Vídeo Recuperada Claro Hombre Por favor Soy Gordon Freeman El Subviviente De Black Mesa Y en el Half-Life 1 Tú vas a jugar Half-Life 1 Pues ya está Ya está Última 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 Vamos Muevete Freeman Vámonos Coño Voy a ponerme La quita pena Me pongo La quita pena Que viene bien Última Última Tranquilo Que vamos a recatar Ya mismo Esto va a terminar Cuando termine La verdad La verdad Wow SANTO Y SEÑA SANTO Y SEÑA Que cachondo Vamos Coño Se ha tirado O qué Oh Mandando munición De la pipa Mandando munición De la pipa De la pipa Guapa De la pipa Chuga Coño Jude Cabrones Mira que usa El quita pena Contra la gente Uy hombre Espérate que me tigue esto Cabrón Cabrón Que había ahí Más mierda Eh perdona Eh perdona Oye Y la peña Bah Tampoco Me importa Yo solo voy mejor Yo solo No voy mejor Esto se ve que Ardió todo En el aire Que Vale Y tú ¿De dónde No podía salir O ese Me lo mato Y sale Cosa más rara ¿No? Bueno Cangrejo A la parrilla Cangrejo Cangrejo Vamos a mirar arriba Que había A subir Por si acaso Vale 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 Vamos anda Claro 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 Me lo he comido ¿Ven? ¿Ven? Vete la pata con la polla Ven Gripolla ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero dónde están disparados? Gripolla Toma Tonto la polla Y anda Anda Que te ve la otra Lo que se ha comido Sé que no pude con nadie A lo mejor es ahí solo A lo mejor es ahí solo ¿Dónde está ahí? Me apoya el rollo Toma ¿Está caído eso? Se ha caído eso Guapetón ¿Dónde está el tiro? Ven ¿Cómo? Cabrón Y ahora me han salido Los de élite ¿Dónde está el tiro? ¿Qué polla ¿Qué polla? ¿Es una trampa O una mina O qué? Toma guapo Sí, la nada Pero no habéis comido Ah, que está muerto Que me lo he cargado antes Con lo simpático Que se lo pillara Vamos, que por aquí no es Que es por abajo Por aquí Cuidado Cuidado ¿Por qué tiene eso? Que son combine Can Uf Uy, lo que hay ahí abajo Liado Anda Quiero a mí Quiero a mí Quiero a mí Almiguita Pum Se le meten a mí Almiguita A Richard A Mike A Johnny Y a lo demás Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Vale Pone eso Pero ¿Cómo lo abro? Pues ya está Lo que importa Lo que importa Lo que cuenta Es la intención Me han dejado eso ahí Me he podido aprovechar Como sea Y ya está Otra cosa Bueno, vamos a seguir Esto pasa que no Pero le queda Un gatillo Eh Al juego le queda Le queda bueno Coño, coño Hola Vaya hombre Qué casualidad Sabía que estaba aquí Y como sabía Dios mío Qué mal hecho está eso Pero no lo más hecho Por parte de Barber Sino lo más traducido Que está Lo más doblado Que está Cúbreme Dicito A mí no me cubre Cabrona Me pone mucha mierda Toda la gente Va a salir Hola Muy bien Muy bien Después debes darle Con la pistola Antigravedad Mientras tanto Cúbreme Cuño Sí Vamos Vamos ¿Dónde? Vale 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 Pero ellos ¿Por dónde vienen? Lo que yo quiero saber Ah, por ahí Vale, vale, vale ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 no Uno ¡Pum! ¡Quieres ir! ¡Quieres ir! ¡Quieres ir! ¡Quieres ir! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Que estaba vivo el cabrón! ¡Ahí va el escudo externo! ¡Oh! ¡Como tengo muchas! ¡Qué cabrones! ¡Como tengo muchas encima! ¡Que no tengo de esto! ¿Verdad? ¿Dónde? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¿Dónde he quitado otro escudo? ¡Joder! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Esto no es peligroso! ¡Esto! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estará en la orilla opuesta del... ¡Oh! ¡Ah! ¡Antes aquí había un puente! ¡A ver si encuentro un camino nuevo! ¡Ah! ¡Espérame aquí! ¡Está claro que va a tocar... ¡Que me va a tocar bajar! ¡Ah! ¡Luca! ¡Que esto no es Assassin's Creed! ¡Suy la loca! ¡Que esto no es Assassin's Creed! ¡Ni Bama! ¡Ni cosas esas! ¡Y es que hay allí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso de meter el pin dentro de la cañería nuevo! ¡Eh! ¡Parece que vamos a poder ir por aquí abajo! ¡Vamos por ahí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué lío! ¡Qué cambio de... ¡Qué cambio de mierda! ¡Qué cambio de mierda! estamos tranquilos, habéis asomado al canal que era obvio que tenía que haber algo en el canal así que eso era obvio vale viene mi amiga toma con un cartón yo he pillado el truco creo que hay mucho lugo que no es una mierda da igual sí, da igual ah, vale, es que hay mucha luz hola toma ya carambola poña ahora para apoyar al niño o podré tirar un pale nos cuenta que cojáis a tirarla contra el suelo la virgen aquí hay coño, 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 coño vale, no sé no es por aquí no no aquí hay mierda bueno, pues ya está bueno, pues ya está a caerse pioseñal de equipo de depredación perdida me mola me mola los comentarios, tío le da un toque le da un toque más guapo claro está toma 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 oscuro creo que lo mejor es si uso la copeta pero es que hay que caja un pasillo cerrado como un monca mejor ahí se me caigo me mato, no? que harta de todo me mola me mola las alcantarillas las alcantarillas hay que si pueden entrar ellos gilipollas 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 uh, no se lo come es verdad porque porque es un es como sintético es como son como robados algo me dice que se quito ese tablero ahora tú lo sabía digo, si lo quito va a caer mierda vamos vamos que por abajo bueno joda que mal disparo también, no? todo para ti todo para ti todo para ti coño que no tiene munición joder y qué hay estás mucho más dura, eh? ¿Y eso qué polla es? ¿Se ha oído? Y aparte, ¿dónde puede actuar? ¡Qué gracioso! Bien, me han dado para la valleta, de puta madre Yo no lo subí arriba, o yo menos fumado ¡Ah, que baja! ¡Coño! Por culo Mi pregunta es, ¿tengo que darle a la palanca o no se falta? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, tengo que darle a la palanca Ahora seguramente estoy aquí, indefenso, indeciso, claudrofóbico Con miedo a que me ataquen y vendrán quemar una bocada Oye, ¿sabes lo que es aquí? ¿Dónde está? Encima, encima me caeré. No sé si se ataba, espérame allá acá. Me aguarda. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? Me cago. ¿Y de dónde ha salido este que estaba ahí? A ver si digo yo que las cosas pasan por raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué raro, macho. ¿Aprendrá nada? ¿Y por dónde ahora? ¿Dónde? No hay aquí ninguna cadera ni nada. ¿Qué vamos a hablar? Por algún lado tendré que subir, ¿no? ¿Dónde hay ninguna cadera de mantenimiento? ¿Dónde hay una puerta? ¿Dónde hay una puerta? ¿Dónde hay una puerta? ¿Dónde hay una puerta? Y ahora evito. ¿Dónde? ¿En serio? Bueno, vengan por el culo, pues ya nos vamos a dejar aquí por ahí, vale, ya llamo un ratillo y ya sabéis que bueno, eh, toca subir por esta escalera y bueno, salí afuera, a ver, 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 a Gracias por ver el video.